Gracias por el cambio en estudios y es que es importante ya ha iniciado la venta de útiles escolares esto con el fin de abastecer a todos los padres de familia que están listos para atender el ciclo escolar 2017 pues nos encontramos en unas ventas que se encuentran ubicadas en la zona 4 en donde ya están atendiendo pues a padres de familia que se han acercado ya para pues cotizar pues la lista de útiles escolares que les están solicitando las escuelas o colegios. Para ello pues vamos a consultar a uno de los vendedores que se encuentra en este lugar en donde nos estarán dando detalles cada uno de los productos que se encuentra pues nos encontramos acá con uno de los distribuidores pues nos podría comentar cómo están los precios de los productos en este caso pues los útiles escolares que ya pues padres de familia pues se han acercado con ustedes. Pues aquí esperándolos a todos en general para darle buenos precios tenemos todos los precios de útiles escolares a buen precio los lápices están a quetzal los cuadernos están a dos cincuenta el de ochenta a tres quetzales el de cien estamos peleando los precios para poder darle a las personas de verdad a toda la gente en general. Pues bien aquí gracias a Dios han venido varias personas a cotizar ya pues ahorita los estamos esperando el quince después del quince de diciembre dijeron de que van a estar acá pues aquí ahí surtiéndole de todo verdad. Nos podría comentar cuáles son los principales productos que pues están llevándose los padres de familia lo más requerido por escuelas o colegios. Sería el aspiral de el universitario el cocido cuaderno de ochenta hojas y de cien y lo que es goma lápiz crayones borradores sacapuntas todo eso lo requiere bastante y ya tenemos en existencia tenemos bastante verdad. Los precios son similares al año pasado y nos puede dar algunos precios. Fíjese que los precios gracias a Dios los tenemos al mismo precio que este año que pasó en enero. ¿Y cuáles son? El de cien hojas nos tenemos el de aspiral a diez quetzales y el de setenta a seis quetzales. El de ochenta hojas se lo estamos poniendo a dos cincuenta y el de cien a tres quetzales. También lápices, crayones. Crayones tenemos de la marca Faber Caster, Tucán, Crayola. Todos esos tienen el precio de valor de dieciocho quetzales a quince quetzales. El Tucán que es el más económico hasta diez quetzales. ¿Es importante que los padres de familia pues inviertan parte de su aguinaldo en la compra de los útiles escolares? Pues diera que sí porque la verdad que ya viendo, viniendo ya todos los gastos encima y ahorita que pueden invertir la mitad en útiles, muchas personas lo han hecho. Y sería buenísimo, ¿verdad? Porque ya en enero hay veces que suben los precios o la gente empieza a ver que hay más movimiento y empieza a aprovecharse. Entonces nosotros gracias a Dios acá trabajamos. Ya tenemos más o menos de veinte años de estar acá. Sigo ofreciendo todo el producto de útiles escolares. Pues siempre miramos la manera de tenerle buenos precios a la gente. Muchas gracias, su nombre. Marvin Eduardo Otual. Muchas gracias, don Marvin. Y es que vamos a acercarnos acá nuevamente con una de las distribuidoras que se encuentra acá. Pues donde se están ofreciendo distintos tipos de productos de consumo para los establecimientos. Y es que nos encontramos acá. Señora, pues ya se están ofreciendo productos para los padres de familia. Es importante que compren sus útiles escolares con tiempo, ahorita aprovechando que se cuenta con recursos económicos. Así es, estamos invitando a todos los padres de familia, ya que aquí pues tenemos variedad y el surtido completo de las listas. De toda primaria, primaria, básicos. Les estamos ofreciendo un buen servicio, seguridad ante todo. Verdad, ya que pues antes mucha gente pues no venía acá por el miedo, verdad, de un asalto, un robo. Pero aquí tenemos seguridad y le estamos invitando a todos los padres de familia que se acerquen a estos puestos. Ya que estamos desde la cuarta avenida, tercera avenida, en la primera calle. Aquí los esperamos a todos. ¿Los precios se mantienen, señora, de los precios de esos útiles escolares? Sí, definitivamente tenemos buenos precios. Lo que es cuaderno, dos setenta y cinco el de cien hojas, dos cincuenta el de ochenta, uno setenta y cinco el de cuarenta hojas. Tenemos variedad de lápiz, de toda, toda, toda marca de lápiz les ofrecemos. También estamos ofreciéndoles un buen precio en las listas y un descuento que les estamos dando adicional a los padres de familia que se acerquen en estos días que supuestamente, verdad, son días navideños. Pero nosotros les estamos ofreciendo un descuento a todos los padres de familia. Muchas gracias, señora. ¿Su nombre? Francisca Tol. Y la gracia, doña Francisca, y es que de esta manera, pues ya distintos puestos a nivel nacional, así como acá en la zona cuatro, pues ya están colocando la venta de útiles escolares para que usted, padre de familia, se acerque, compre sus útiles escolares. Cabe indicar que según los vendedores a nivel nacional, pues un promedio de gasto que tiene cada padre de familia va de doscientos hasta cinco mil quetzales por lista de útiles escolares. Esto depende de la escuela, también del colegio en donde se requiere también la compra de libros escolares, libros educativos. Cabe indicar que cualquier renuncia, lo han indicado las autoridades, es importante resaltarlo al Ministerio de Educación y también a la DIACO. Esto a raíz de cobros ilegales que son aprovechados por parte de algunas escuelas y en este caso por parte de algunos colegios. Es importante que usted, amigo guatemalteco, invierta en este caso en la compra de los útiles escolares para evitar la denominada cuesta de enero. Este es mi reporte desde acá de la terminal zona cuatro, pues retornamos a Estudios Centrales.